ah pues he llegado a la estación de ad o de playa del carmen digo de hecho está aquí a mi espalda y aquí se ve acá ya este ya les conté más o menos cómo están las cosas yo prefiero ahorita llegar en ad o y de aquí tomar un taxi al hotel o irme caminando digo está a 20 minutos más o menos caminando está en la zona de playa car el río palas méxico así que pues yo creo que lo ideal podría ser ir voy a comentar aquí cómo está la cosa miren exactamente aquí es el centro aquí se ve la iglesia el parque fundadores si nos seguimos aquí derecho está una plaza podemos cruzar por la plaza y salir o irnos hacia esta parte de acá ir por esta calle llegar a la esquina a la izquierda y de ahí ya salimos a playa car así que pues vamos en dirección al hotel pues bueno acabo de cruzar por la plaza que les comentaba hace rato ya me estoy acercando a la entrada al fraccionamiento playa car de hecho ahorita de los carros están aquí parados por lo mismo miren son estos el clima está un poquito nublado está chispeando un poco lo bueno que tiene aquí es que de repente llueve y se quita en un minuto dos cinco no sé rápido entonces si de repente empieza a llover sólo cúbranse y esperen un ratito ya después siguen caminando miren ahí está el acceso aquí en este fraccionamiento hay diferentes hoteles hay varios hoteles río pues el río palas riviera maya el río lupita el río yucatán río tequila el hotel libero estar el sandoz playa car así que pues aquí dentro de este fraccionamiento hay varios aquí es el miren aquí es y por aquí vamos a entrar vamos al río palas bueno ahorita en el en el acceso al fraccionamiento este casi te fichan te piden identificación reservación y todo del hotel para poder entrar aunque sea peatonal así de que pues tómenlo en cuenta que se les van a tomar esta fotografía de ustedes de los que van a entrar y ya ya nos dejaron entrar así que seguimos nuestro camino aproximadamente de la de o del centro de playa del carmen al hotel fueron más o menos unos 25 minutos caminando y ya pues si quieren tomar un taxi pues lo pueden tomar no sé cuánto cobren aunque siempre se quieren pasar de listos así de que estén pendientes de eso no olviden regatear el precio también pues vamos a ver el hotel pues muy bien amigos ya hemos llegado al hotel río palas méxico que es este y en otro vídeo les muestro como es por dentro así que estén pendientes de mi canal denle like este vídeo adiós